Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Miembro de Sonora de Tommy Ray, muere por culpa de la enfermedad. Un músico de la Sonora de Tommy Ray, el trompetista Alejandro López, falleció este fin de semana a los 72 años por la enfermedad en el Hospital Barros Luco de Santiago. La noticia fue informada por el director comercial de la banda, Leonardo Soto, quien la comunicó en sus redes sociales. López fue parte de la banda por más de dos décadas. Con mucho pesar, una pena enorme en mi corazón, tengo esta terrible misión, de comunicar a todos mis colegas, el sensible fallecimiento de nuestro querido colega, amigo y compañero de 20 años de mil batallas, indicó. Una víctima más de esta maldita enfermedad. Descansa en paz, vieja pocha. La muerte ocurrió en medio de una grave situación que afecta al recinto hospitalario. Según señaló su hijo, nuestros padres no tienen la posibilidad de tener un ventilador mecánico. Ellos son última prioridad nacional. En conversación con el mismo medio, Soto agregó que estaba en una lista de espera, era el paciente número 7 y tenía que entrar a una tómbola para que le pusieran respirador. El músico estaba internado en el Hospital Barros Luco, recinto donde reconocieron la falta de recursos e informaron que el trompetista había sido sometido a esfuerzos terapéuticos por opción de su familia. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante, para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en sus redes sociales. ¡Gracias por ver el video!